Y cuando la vi morir, la vi la la vi el de un día Esto no es un juego loco, estamos atrapados Por eso, que más de en el cielo salto Hay que beber de la cara Pero vuelve un ronco a casa Chara y santa, no se sienta nunca muy feliz Y siempre una febola, vueltas princesas Las mujeres tienen algo muy difícil O lo más que era que se sabe que el día Ella fueFuero y sabe con miedo Ya no cabe negrito Ya no cabe no ni lo de un día Y siempre una tuya 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 Gracias por ver el video.